Pamplona vivió este jueves el último encierro de la feria de San Fermín con ningún mozo torneado. En una carrera rápida de 2 minutos 20 segundos protagonizada por los toros de la ganadería de Miura, los toros demostraron su tradicional nobleza, ya que en ningún momento protagonizaron ninguna clase de embestida a mozo alguno. Notimex